Es furor el tema de la tercera dosis. Los mendocinos nos hemos volcado prácticamente en forma masiva a buscar la vacuna a los centros más tradicionales y hay otros puntos en los cuales podemos ir a vacunarnos pero no todos tenemos claros cuáles son. ¿A dónde podemos ir? Con esta información llega Julián Chabert para el noticiero, para el mediodía. Hola Juli, ¿cómo le va? Hola Julián. Sergio, Noe, ¿cómo están? ¿Cómo andan? El gusto de saludarlos. Se van a sorprender lo mismo que yo. Vacunación Algarrobal COVID. Estamos en el SIC, Centro Integrador del Algarrobal. Me voy a venir a la calle. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente haciendo cola? En el Polimeni esperaban 3.000 personas hoy. En el Ribosque y en Maipú esperaban 3.000 personas. ¿Lo han visto? No sé si ha salido la nota. Lo hicimos a la mañana. Ustedes me dirán. La cantidad de gente haciendo cola para vacunarse. En estos lugares que hay otras dosis son vacunas de menor calidad no son exactamente las mismas. Y vamos a entrar y van a ver que hay 3 personas esperando para vacunarse. Entonces, después vamos a poner la lista, pero acá tenemos que ser inteligentes todos y manejar la información. No hay que ir a los lugares de siempre porque han descentralizado la vacunación. Por ejemplo, en estos lugares, centros integradores, centros de salud, plazas, territorio. Ahora lo vamos a ver, en este caso, las heras. Entramos y van a ver que hay dos niños esperando para vacunarse y una señora a quien ya vamos a saludar. Hola, chicos. ¿Cómo están? Choque los 5. Choque los 5. Puñito. ¿Tu nombre? Gabriela. ¿Fuiste al Polimeni y estabas lleno de gente y viniste acá por eso? Sí. ¿No lo podés creer? No hay nadie. Nadie, nadie, no hay nadie. Ahora, ¿es una información que nos falta y que tenemos que nosotros los medios ayudar? Porque, claro, no vas a esperar nada, es tan cómoda, esperas sentado lo poco que esperes. En un ratito, en 5 minutos, te hacen todo. ¿Qué dicen los niños? ¿Están convencidos de vacunarse? No. No, claro que no, por supuesto, pero nos vamos a vacunar. Vení, sigo acá. Hola, ¿tu nombre? María Edith. ¿Están a punto de vacunarte? Sí. Bueno, ¿sabías de este lugar o también te pasó de ir al Polimeni y ver mucha gente y venir acá? No, no fui a la sala, pero no encontré lugar para vacunarme. Oye, acá sí. Y acá sí, me vine directo para acá. ¿No he esperado nada? No, nada. Qué maravilla. Chicas, ya la salud de ustedes. Si querés, quedate que voy a hablar con la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz. Hola, Janina, un gusto saludarte. Bueno, mientras vacunan a la señora. Digo, esto pasa en todos los departamentos, que la gente elige los mismos lugares. Estos días colapsaron y ahora están diciendo, por lo menos de la acera, claro, ¿hay otros lugares para vacunarse? Y las dosis son las mismas. Exactamente. Bueno, se ha notado mucho la gran afluencia de gente al Polimeni. Hace unas dos semanas atrás estaban transcurriendo entre 200 y 300 personas. Sí. Y en el día de ayer, 1.500 y hoy en el transcurso de la mañana ya llevamos 2.000. Cuando tenemos centros de integración comunitario como este, que de lunes a viernes está funcionando para la vacunación desde las 8 y media hasta la 1 de la tarde. Ahí estoy viendo, mientras hablo con vos, que claro, la señora va por la tercera dosis. Ya después vamos a ver la lista. Pero a la gente, ¿qué le decimos? Más allá que está quedando obvio en la imagen. Que busque los centros descentralizados porque evidentemente hay menos gente. Exactamente. Como te comentaba, por la gran demanda del Polimeni, a partir de mañana vamos a estar en la plaza departamental a las 8.30. El intendente Daniel Orozco ha pedido que montemos una operativa de vacunación. En la plaza, directamente. En la plaza. Polimeni y además la plaza, para que no se aglomeren todos en el Poli cuando pueden ir a la plaza. Todavía no son todos los centros de salud. Hay que chequearlos. Pero, ¿qué le decimos a la gente? Revisen si el centro de salud cerca de su casa está vacunando porque, bueno, es muchísimo más fácil. Le estás poniendo lo mismo que en Polimeni, AstraZeneca, Sputnik, Pfizer, ¿qué estás poniendo acá? Sí, se están colocando la primera dosis, segunda dosis, refuerzo y vacunación en niños de 3 a 11 años. Otra cosa para que la gente esté tranquila. Lo hablábamos hoy con el ministerio y nos decía, esta locura de estos días no va a durar todos los días porque la gente lo quiere hacer antes de las vacaciones. Pero en estos días sí tener en cuenta lo descentralizado. No ir antes de la apertura, que vos me decías lo mismo, si abre a las 8, no hace falta que vengan a las 7. estén a las 8 acá y el tema de que hay vacunas, de que no se asusten, de que no se acaban, ¿no es cierto? Hay vacunas. También es muy útil que sigan las redes sociales del municipio, tanto la de Municipalidad de Las Heras, Daniel Orozco, Secretaría de Gobierno, donde tienen el cronograma de días y horarios, vacunas incluso, que se están colocando en Polimeni, en la Plaza Marcosburgo, en este SIC del Algarrobal, que queda en Río Juramento y Cabildo Abierto. Y, por ejemplo, para los vecinos del Plumerillo, mañana vamos a estar con la vacunación periférica, la territorial, en el Cedris número 15, del barrio Independencia, Aguado y Chile. Gracias, Janina. No, a vos. Bueno, en este caso, Janina hablaba por Las Heras. Lo que le estamos marcando en este vivo que llega a toda la provincia es que esto que pasa en Las Heras está pasando en todos los departamentos y desde el Ministerio de Salud nos decían, Julián, insistan con los lugares no tradicionales, que para eso se hizo hace 15 días, y Gerardo te está mostrando bancos vacíos, porque realmente están estas personas y no hay nadie más, insistan en esta lista que vamos a pasar en minutos de que la gente no vaya a los lugares de siempre y cierro, cierro acá con las chicas. Permiso, van a vacunar a los dos niños. Bueno, estás trabajando mucho más tranquila que en el Polimenio, obviamente. Sí, bastante bien, bien, mucha gente, ha venido bastante gente, ha venido. ¿Acá? Acá. Bueno, pero me hablabas de 60 personas en toda la mañana, un número muy manejable. Sí, sí, manejable. No hacen cola al sol, esperan sentados. Sí, sí, esperan sentaditos y vamos haciendo control de niños sanos también. ¿Qué pasó? Tenemos atención primaria también. Claro, porque eso haces en el Centro Integrador Comunitario. Sí, sí, sí. Felicitaciones, chicas, muy buen trabajo. ¿Qué les toca a los chicos de Sinopharm? Sí, es la segunda dosis de ellos. Excelente, no está muy convencido el hombre. Bueno, chicos, clarísimo, ¿no? Es interesante, Juli, poder mostrarlo. Me acabo de dar cuenta que he perdido el retorno, así que entrego, pero básicamente es eso. Estén atentos a los lugares descentralizados que vamos a poner en pantalla. El horario te queríamos preguntar. Porque hay que liberar de tanta gente los centros de salud tradicionales, los vacunatorios tradicionales que hemos estado informando estos meses. El horario te queríamos preguntar de atención ahí, Julián. No, me parece que ya no nos escucha. Sí, escucho. A ver, Juli, si sabés el horario de atención, por ejemplo, en ese lugar, para que podamos decirle también a los mendocinos que se pueden acercar entre qué horas. ¿Hasta qué hora pueden ir? Ahora mismo pregunto, ¿horario de atención de este SIC en particular? Ocho y media a una de la tarde. Bien. Hoy se pasaron un poquito porque seguía llegando gente. Sí, siguen llegando los vecinos, siguen atendiendo al personal. Bueno, así me contabas esto. Va mucha gente al Polimeni, ve la cantidad de gente y empieza así a preguntar dónde más me puedo vacunar y ahí empiezan a darle estas direcciones, estos lugares. Exactamente, el Polimeni está de 8 a 17 de la tarde. ¿Y otros lugares que atiendan en la tarde, además del Polimeni, en las heras tenés? Mira, si en la plaza departamental también va a ocurrir mucha gente, también nos vamos a quedar hasta terminar de vacunar a todos los que acuden. Bien, bueno, Noelia, lo decíamos recién, hay que estar atentos y hay que chequear la información oficial del gobierno que hoy vamos a poner al aire en minutitos porque vas a reconocer el centro de salud que queda más cerca de tu casa, el centro de salud que queda más cerca de tu trabajo, el centro integrador comunitario y ahí te podés dirigir y en esa lista también están los horarios. Es importante, Julián, entonces señalar esto, hay otros lugares para poder vacunarse, para que no se llegue al colapso que tal vez tuvimos esta mañana en alguno de los puntos que son los más reconocidos, porque incluso más cerca de los hogares, en estos que son centros de salud, centros de integración comunitaria, no solo en las heras, Diego, por caso mostrábamos las heras, pero hay distintos lugares a los que podés asistir a vacunarte y que los tenés más cerca de tu casa con menos afluencia de público. Y lo que decís vos, estás sentado, estás cómodo, mucha menos gente, la situación es más tranquila, podés ir y en un ratito salís. No como hoy, que en muchos lugares, los más importantes de cada uno de los centros cabeceras de los departamentos, demora una, dos o tres horas según la cantidad de vacunas que había en el lugar. Exactamente, chicos, y lo último, que lo repetimos, pues ya lo dijimos, vacunas hay, no se puede elegir, porque hay mucha gente que está diciendo, yo quiero la AstraZeneca, yo quiero el Sputnik, o yo quiero la AstraZeneca porque voy a viajar a Estados Unidos y la Sputnik no. No se puede elegir la vacuna, nunca se puede elegir. Lo que sí aseguran es que vas a tener tu dosis de refuerzo o la que te corresponda, a lo mejor tenés que esperar un poquito más, pero las dosis llegan, acabamos de recibir un tuit de Iris Aguilar diciendo, estamos cubriendo toda la provincia con las dosis, si faltan, esperen, porque en media hora, 40 minutos llegan. Paciencia, y de vuelta, para eso hicimos este vivo, no elijan todos los mismos lugares, hay lugares como este en la provincia donde no vas a esperar prácticamente nada. Y ayer pasó en muchos lugares, ibas al Le Parc, estaban poniendo Sputnik, pero gente que no quería colocarse el Sputnik porque tenía que viajar, se iba a Luján o se iba a la Federación Mendocina de Vox, que estaban colocando otra vacuna distinta. Mucha gente lo hizo en la jornada de ayer, después del mediodía. Y la verdad es que son todas las vacunas que hay disponibles en este momento, todas las vacunas, lo decían, son buenas, la mejor vacuna que te pueden colocar es la que te toca, la que hay disponible, pero hay disponibilidad de vacunas. Esto es importante que, claro, no es que faltan por ahí cuando se acaban en un lugar, es porque se terminó la remesa, pero automáticamente se hace la reposición, solo que demora un ratito, que es el tiempo que demora en llegar tal vez el camión o la camioneta que lleva nuevas dosis. Gracias, Juli. Gracias, un abrazo gigante.